Al cierre con Andrés Compotes Y empezamos con el tema clave Volvemos al escándalo de la chuzada El capturado de uno de los implicados La captura de uno de los implicados Se llama Juan Carlos Madero Ya está rindiendo declaraciones en la justicia Y hoy ante un juez Hizo unas revelaciones que tienen que ver con La supuesta intervención del senador Armando Benedetti Recordemos que Madero ha sido señalado De ser el eslabón entre la red de chuzadas Que tiene tras las rejas El general retirado Guatibonza Y los supuestos clientes Que buscaban a esta red Para contratar servicios de espionaje No autorizados por la justicia Estamos con Milena Zarralde Y Jorge Meléndez Para hablar de este tema Milena, ¿qué fue lo que pasó hoy? Así es Andrés Recordemos que desde el jueves A Juan Carlos Madero Le imputan unos cargos Que él finalmente no acepta Pero él sigue rindiendo Esas declaraciones ante la fiscalía Y ante la justicia En estas declaraciones de hoy En las que ha encendido su ventilador Que se esperaba que así sucediera Pues ratifica un poco Lo que ya había dicho El coronel Humberto Salinas Quien había dicho en un primer momento Que esta persona Como usted lo mencionó Era un eslabón Con esta red de chuzadas Y quien era el encargado De conseguir clientes Para esta red de chuzadas Lo que él ha dicho Y ha empezado a decir hoy Es que según sus versiones Pues efectivamente Uno de los clientes de esta red Supuestamente era el senador Armando Benedetti Que en un momento Ellos se reunieron En la oficina Que Benedetti tiene En la Circunvalar Y que en esa reunión Se le pidió que Pues además de hacerle Unas protecciones Para su teléfono O sea el teléfono El senador Benedetti Para el de su esposa También le encargó Supuestamente Según lo que dice Madero Que interviniera El celular Del abogado Jaime Lombana Recordemos pues que Eso es un poco La versión que él tiene Al respecto Y también dice Que hay una intervención Que se le pidió Y es para el teléfono Del fiscal general Néstor Humberto Martínez Es la declaración Que da en este momento Él dice también Que por eso En un primer momento En el caso de Jaime Lombana Le cobró unos 7 millones De pesos más o menos A Benedetti Y de acuerdo pues Lo que fuera avanzando En la investigación Se veía si había Un mayor cobro Para esa información Que él iba a entregar Bueno entonces El contexto De lo que sucede hoy Es que este señor Madero Ya da detalles Habla de una suma Hasta ahora No conocíamos ninguna suma Todo para investigar Obviamente Porque a la justicia Le toca confrontar ahora Y lo que viene Supongo yo Es que todos estos testimonios Se trasladan A la Corte Suprema Porque la justicia ordinaria Donde está el señor Madero No es competente Para llevar el caso De una investigación Contra un senador Así es Andrés Recordemos que Armando Benedetti Pues tiene un fuero Y por lo tanto Todas estas declaraciones Que está dando El señor Madero Pues van a tener Que ser compulsadas Por la fiscalía A la Corte Suprema Para que sea esta instancia La que investigue Si en efecto Pues tienen argumentos Y si esta información Es verdadera Bueno Jorge Usted habló hace unos minutos Con el senador Benedetti ¿Qué le dijo? Bueno el senador Benedetti Dice varias cosas Una es que Le suena muy curioso Que están hablando Que hay 175 carpetas Pero que solo se habla De la de Benedetti Entonces dice ¿Y qué pasa con las otras 174? Entonces la única Que encuentran Es la de Benedetti Primer cuestionamiento Que hace el congresista Dice que él siente Que ahí hay una cosa personal Que no va a hablar ya De nadie más Lo que está diciendo Es que el caso de él Entonces pase a la Corte Suprema De Justicia Y que en la Corte Suprema De Justicia Él va a demostrar Qué es lo que está pasando Dice que también Que como se le cayó Lo de Guatibonza Que se cayó Lo de Salinas contra él Pero una pregunta ¿No niega conocer A este señor Madero? Porque si el señor Madero Dice que fue y se reunió Con él en una oficina ¿No niega conocerlo? No, lo que dice Es que no ha tenido Ningún tipo de relación Con el señor Madero Es lo que le está diciendo Que no tuvo O que no ha tenido Ninguna relación Con el señor Madero Esto En este caso Digamos lo que pasa Es que cada día Salen nombres A cada día Están dando cosas A cuenta gotas En cada versión Y entonces de pronto Los oyentes Se pierden un poco En todo lo que ha pasado Pero por ahora El escándalo Digámoslo Va ahí Y es lo que está diciendo Benedetti Pues vamos a la Corte Suprema Que es el juez natural Como lo acaba de decir Milena Para demostrar Qué está pasando Lo que también debemos recordar Es que ya hay dos testimonios Que coinciden El del coronel Salinas Que inicialmente dijo Que también El senador Benedetti Había llegado A través de alguien A buscar los servicios Para chuzar O para espiar Ilegalmente Y ahora Este señor Esto qué tanto Puede poner En riesgo La situación jurídica Del senador Cuando lleguen Estas declaraciones A la Corte Claro Digamos que Aquí hay varios testigos Como usted lo dice Y además también es Un caso que involucra Al general Guatibonza Como parte de toda esta red Entonces por lo tanto La Corte lo que tiene que hacer Es establecer Hasta qué punto Realmente estas versiones Son verídicas Y se pueden ratificar De acuerdo a las pruebas Que han manifestado Ese señor habla De una reunión Puntualmente con Benedetti Dice que se le hizo Varios encargos Para que siguiera Especialmente a Jaime Lombana Y al fiscal general Y dice un poco Que lo que estaba buscando En esos teléfonos Era información Con la que pudiera Perjudicar a Lombana Eso es lo que dice Madero Y con la que pudiera Perjudicar al fiscal general Entonces pues Lo que tendrá que hacer La Corte es En efecto determinar Hasta qué punto Llegaron estas Interceptaciones A estos teléfonos Y si realmente Estas personas Pues se vieron beneficiadas ¿Cuál es la situación En este momento Del senador Benedetti En el partido Jorge? No Benedetti sigue En el partido de la U No ha tenido Ningún inconveniente Digamos él sigue Haciendo parte de ese El partido está Simplemente a la espera Que pueda haber Algo realmente concreto Porque también hay que decirlo No hay nada concreto Contra él en este momento Solamente están las versiones Es lo que él dice Por eso es que él dice Vamos a la Corte Y que la Corte me demuestre Que lleven las pruebas Porque hasta ahora Lo que se sabe Es que son Los comentarios de ellos Por lo tanto Benedetti Todavía Sigue como un senador Normal No hay Tiene ningún inconveniente Insisto Porque ni siquiera Ha empezado el tema En la Corte Suprema Claro Y es que ahí Es importante recordar Que como ustedes dicen Los procesos No es que sean automáticos Es decir La Corte recibe Esta compulsa de copias Tienen que analizarla Tienen que analizarla Exactamente Si es el caso Iniciar una investigación Preliminar Que es lo que se hace En estos casos Cuando le compulsan copias Y ya después De ese proceso preliminar Si encuentra méritos Pues podría o no Abrir un proceso formal Que es lo que se hace Lo cierto de este asunto Es que al Armando Benetti Ya lo pusieron a pagar abogado Y ustedes Yo me imagino Más Milena Que nosotros Deben saber Cuánto le cuesta Uno tener un abogado Para que lo defienda En la Corte Suprema Pero habrá que esperar Realmente A que se precipiten Hechos concretos Para seguir analizando Esta situación Milena y Jorge Muchas gracias En el tema más leído Nos vamos con este titular Se entregó el joven Que atropelló A una pareja En Chía Estamos hablando De un caso Que la ciudadanía De ese municipio De Cundinamarca Ha rechazado Con indignación Porque Cuando este joven Es que es un menor de edad Atropelló A esta pareja De esposos O de pareja De compañeros De la cual Ella estaba embarazada En estado de embarazo Pues emprendió la huida Las personas Y los testigos Que lograron ubicar El vehículo Luego Notaron Como esta persona No Se presentaba A dar la cara A las autoridades Y permaneció Prófugo Por decirlo De alguna manera Sin dar Subversión Sobre los hechos Y ahora Se presenta Finalmente Y estar En una audiencia Ante un juez Que lo está escuchando En este momento Y Felipe Motoda De la excepción De Bogotá Del tiempo Estuvo en esa audiencia Felipe ¿Qué fue lo que ha pasado Con este personaje? Bueno Andrés Muy buenas tardes Y sí El señalado De cometer Esta imprudencia De haber atropellado A dos personas Como usted lo mencionaba Michael Y Andrea Bueno Fue Está en este momento En la audiencia Con un juez Con una juez De control De garantías En Zipaquirá Y esta autoridad Judicial Le dictó Medida de aseguramiento Recientemente Hace unos minutos La fiscalía A su vez Le imputó El cargo De homicidio Pero Felipe ¿Él no se había declarado Inocente Al comienzo? Sí Se declaró inocente Y dijo No rotundamente Ante el cargo De homicidio Dijo No rotundamente Su señoría Fue lo que respondió Este joven Y posteriormente A pesar de que Se declaró inocente Teniendo en cuenta Que había estado Pues presuntamente Evadido De las autoridades No había dado la cara Desde el 31 de agosto Que fue que ocurrió Este hecho trágico Que dejó dos muertos Pues la autoridad judicial La jueza de control De garantías Como decía Lo envía a la cárcel De Zipaquirá Donde estará con medida De aseguramiento Mientras se adelanta El proceso judicial Eso es lo que tenemos Hasta este momento Sobre esa evasión Porque pues técnicamente No se puede hablar De que estaba prófugo Porque no tenía Una orden de captura Entonces ahí hacemos Esa corrección inicial Sobre lo que dijimos Al comienzo De este segmento Pero sí Estaba evadido Y el domingo El periódico El Tiempo Publicó que las razones De esa supuesta evasión Era que su papá Decía que corría Riesgos de seguridad Si no se le garantizaban Una protección Pues él no se iba a presentar Claro Y eso además Teniendo en cuenta No para justificar Lo que dice Presuntamente O lo que señala El porqué La razón De que se haya evadido O se haya escondido O no haya dado la cara Teniendo en cuenta Que las autoridades La misma policía Fue hasta el lugar Donde vivía El conjunto residencial Donde habitaba Esta persona E incautó La camioneta Captiva Que fue la que atropelló La que estaba implicada En el hecho Entonces claro La camioneta llegó Al conjunto residencial Sin el neumático De una llanta Prácticamente En los rines Como se dice Y además Con pintura De la moto Que fue impactada En la cual Se desplazaban Las dos personas Que fallecieron Y también Fuertemente Un detalle Que encontrábamos Que se reveló También en el tiempo Es que había fragmentos De las ropas De estas personas Lo que Pues prácticamente Dejaba pocas dudas A que era el responsable De este hecho Entonces sí Como usted lo mencionaba Andrés Esta El domingo La unidad investigativa Reveló Que un ex detective Del DAS Estaba Vigilando O acompañando Como este movimiento O estas medidas Que estaban tomando Esta persona Antes de dar la cara Que finalmente Lo dio hoy Y además Es importante señalar Que los familiares De las víctimas Han estado Muy atentos De este caso Y ante la entrega En el día de hoy Exigieron Que hoy mismo Se realizara La audiencia Lo que finalmente Pues durante esta tarde Se ha estado llevando a cabo ¿Y qué viene ahora Felipe? Bueno Lo que sigue ahora Es esperar El proceso judicial Ya se declaró inocente Esta persona Este señalado Andrés Acero Salamanca Es su nombre Esperar que el proceso judicial Avance Con investigaciones De la fiscalía Presentación De acervo probatorio Y demás Muy bien Estaremos muy pendientes Felipe Muchas gracias La cifra del día Y en la cifra del día Nos vamos para el sur del país Más concretamente En la frontera En la frontera con Ecuador Porque vamos a hablar De las 48 horas Que se cumplen En la persecución De alias Guacho El famoso disidente De las FARC El terrible personaje Que es responsable De la muerte De varias personas En esa zona del país Pero además De un equipo periodístico De Ecuador Tres integrantes De ese equipo periodístico En abril De este año Y que Exactamente Alrededor de la tarde Del sábado El presidente Duque Confirmó Que habría estado herido En una operación De las fuerzas especiales Sin embargo La persecución Que ha durado Todo este tiempo No ha permitido Dar Con el rastro De este personaje Estamos con Alicia Méndez De la sección De justicia Del tiempo Alicia ¿Por qué ha pasado Todo este tiempo Y aún no sabemos Nada sobre Guacho? Es una zona geográfica Bastante difícil Esteros Mucho río Y es la zona de él Él la conoce perfectamente Y los hombres a su mando El sábado Lo ubicaron aproximadamente Con 15 hombres Quienes Se lo habrían llevado Herido Como lo señaló El presidente De la república O estarían Tralando su cuerpo Para evitar Que la fuerza pública Lo ubicara En caso de que esté muerto El tema es ese La parte de la geografía Y qué es su zona Ha dificultado mucho Que se encuentre Este reducto ¿Qué están haciendo En este momento Las tropas? Hay un gran despliegue Desde Tumaco Hacia Roberto Payán Y todas estas veredas Que se encuentran En el punto Donde se desarrolló La operación Y donde fue ubicado Guacho Y sus hombres Allí están acordonando Más o menos Unos 10 kilómetros Con el apoyo De las autoridades De Ecuador Para que él no pueda Oír hacia el vecino país A través de los ríos Que hay en este punto Allí hay El río Patía Está el río Mataje Y esos son ríos De gran facilidad Para él Porque los conoce Muy bien De igual forma Están verificando En centros de salud Si ha habido Alguna atención Extraordinaria Que podría llevarlos A que sea Guacho O de igual forma Si han secuestrado Algún médico O algún enfermero Del sector Esa es una posibilidad Que no descartan Las autoridades Alicia Pero inicialmente Cuando se supo De la noticia Algunas versiones Decían que ya Estaba muerto Algunas versiones En la zona Luego llegaron Otras Que apuntaban A que no Que permanecía vivo Que estaba herido Y que sus heridas No eran de gravedad En este momento Sería muy apresurado Creer en cualquiera De esas dos versiones Realmente ¿Qué se sabe En concreto Sobre la salud De este señor? Lo que se sabe Es que recibió Dos tiros Por parte de un Francotirador De arma larga Que son tiros Contundentes ¿Y no cabe la posibilidad De que sea otro Personaje Dentro de esa estructura Que haya sido confundido? Que se haya confundido Claro que sí Cabe la posibilidad De que ni siquiera Él estuviera en la zona En ese día Hay dos versiones De que la operación Fue lanzada Sobre las dos de la mañana Y que la hicieron Con mira infrarroja Para facilitar la acción Y la otra Es que fue sobre Las seis y media De la mañana Ya con la luz del día Que facilitaría Totalmente Pues la entusión De la persona Visualmente Repito yo Pero no hay claridad Porque desde que Se ha empezado En este momento La búsqueda La fuerza pública Los militares Los integrantes De la policía Han guardado Total hermetismo Porque su objetivo Es encontrar a Guacho Vivo o muerto Ahí ya empezó Un poco la prudencia Y obviamente Lo que hay que esperar Es que se den resultados Efectivos Y poder comunicarlos Apenas se tenga La certeza De que se ocurrieron Entonces lo que Podemos decir Como un hecho Es que hay un Gran operativo Tres mil hombres En la zona Muchos Muchos uniformados En esa zona También desde el lado De Ecuador También hay movimiento Se está buscando Entonces Que se confirme O se descarte Lo que pasó Eso es lo que se puede Decir hasta el momento Y hay un voz a voz Que están desarrollando Y es recordarle a la gente La recompensa que hay Que se les podría dar También En caso de que Conozcan la ubicación Del cuerpo de Guacho ¿Cuál es la recompensa? En Colombia Ofrecen 400 millones De pesos Y en Ecuador Hay 100 mil dólares Por la información Las unen Y dan más o menos Unos 750 millones De pesos Colombianos Y eso es lo que Están voz a voz Recordándole a la gente En esta región Es quien sepa de Por favor Esa información Ese dinero es para ustedes Alicia muchas gracias Con gusto Lo que viene Para su información Y en lo que viene Vamos a hablar Del encuentro Que sostendrán mañana Santa Fe y Millonarios El primero En la fase Que tienen De eliminación En la Copa Sudamericana En el Estadio El Campín Estamos con Pablo Romero De la sección de Deportes del Tiempo Que ha estado preparando Con sus compañeros Todo un especial Que estará Desde esta noche Y también mañana temprano Sobre este clásico Que ya viene a ser Un clásico Sudamericano Por cuenta De que se encuentran En esta Copa Pablo ¿Qué se espera entonces De este partido? Bueno sí Partido de la Copa Sudamericana Octavos de final Juego de ida Santa Fe local Bueno se espera mucho Porque los dos equipos No vienen bien Vienen en una campaña Muy regular En el torneo local Y tienen la gran aspiración De poder llegar A estancias finales De la Copa Sudamericana Recordemos la que ya ganó Santa Fe En el 2015 Ambos tienen esa necesidad Y pues justamente El destino Los encuentra En esta fase Tendrán algunas ausencias Algunas novedades Millonarios tiene Varios jugadores lesionados Tiene su clínica repleta Juegos que se han venido Recuperando Pero que no están todavía Al 100% Así que seguramente Ruso va a tener Algunos movimientos Y por el lado de Santa Fe Pues ya se sabe Que Wilson Morello El goleador está suspendido Que Carmelo Valencia No puede jugar Porque no pudo ser inscrito Para esta copa El portero tampoco Puede jugar Y Ando Castellanos Que se lesionó José Moya Que se lesionó Así que los dos equipos Tienen bajas importantes Pero sea como sea Pues necesitan Un buen resultado Recordemos que el juego De vuelta será Comenzando octubre Usted nos preguntaba ¿Por qué Pablo? ¿No es inmediatamente La próxima semana? No La programación está Partido de ida Para mañana martes 2 de octubre El partido de vuelta Hay mucho Es un tema de programación No hay ninguna razón Recordemos que Conmebol está disputando Suramericana y Copa Libertadores Está todo muy apretado Así que hoy el calendario Para estos juegos Es la mezcla De los dos calendarios Ahora esto es anual Entonces se cruzan Los dos torneos Hay mucha competencia El tema es de televisión También de la Conmebol Entonces así quedó definido Pues la programación Y en temas del público ¿Cómo va a hacer la asistencia? ¿Qué se espera de asistencia? Sí, hay detalles importantes Recordemos que Santa Fe Habilitó 4 mil boletas Para los hinchas de Millonarios Que van a hacer en esta ocasión Los visitantes Esto por orden de Conmebol Que siempre designa boletería Para el club visitante Lo mismo pasará Cuando Millonarios Sea local Habrá una reserva para Santa Fe Pero Millonarios Tiene algunas sanciones Algunas restricciones Su afición por ejemplo No podrá entrar Sus distintivos habituales Porque no se han comportado Bien Y las autoridades Han venido poniendo Varias trabas Varias suspensiones A los hinchas Por su mal comportamiento Así que pues Se espera poca cantidad De hinchas de Millonarios Y en todo caso Pues tener en cuenta Todas esas restricciones Que tienen para el ingreso Al estadio del Campín Se ha estado moviendo La boletería Así que se espera Que haya una buena cantidad De aficionados Para este clásico La hinchada de Santa Fe Estuvo hoy acompañando Al equipo En el entrenamiento Hay mucha motivación Y muy buena expectativa Para este enfrentamiento Clásico bogotano En el torneo internacional Muy bien Entonces estaremos Muy pendientes Pablo Muchas gracias Con gusto Terminamos este episodio De Al Cierre Los invitamos A que nos escuchen En la plataforma De Spotify Y en iTunes Podcast Los invitamos mañana A que nuevamente Nos acompañen Aquí en ElTiempo.com Feliz descanso Este es un podcast De la Casa Editorial El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo El Tiempo Gracias.